Este es el segundo intento que hago en hacer este vídeo, debido a que el primero que realicé no pude concretar muy bien mis ideas y poder expresar correctamente el mensaje para que se pudiese entender. Tiendo a divagar demasiado, así que he tratado de puntuar ciertas cosas importantes en una hoja de papel para poder decir y expresar mejor el mensaje que quiero compartir ahora. Yo considero que como una gran mayoría de personas, especialmente en la edad de los adolescentes, tengo esa idea utópica, ese sueño casi imposible de realizar, de querer hacer un gran cambio en la sociedad. En mi caso personalmente yo quiero partir desde las ideologías que comparten las personas, la manera de pensar que tienen estas mismas, la manera en cómo piensan, cómo actúan. Yo creo que una gran parte para, juega un papel muy importante el hecho de que nosotros como seres humanos, los únicos seres biopsicosociales que tenemos la capacidad de pensar y de analizar nuestras propias situaciones, tenemos esta habilidad de analizar nuestras situaciones que nos suceden, el crear nuestras propias preguntas del por qué, el para qué, por qué hago esto, para qué me sirve, por qué siento esto, para qué haría tal cosa, por qué hago este acto, sirve para la evolución del mismo ser humano. Solamente hay que hacer un recuerdo de años atrás, cientos de años atrás, miles de años atrás. ¿La misma ciencia de dónde se creó? A partir de los filósofos, de las personas que se cuestionaban de por qué el cielo era azul, por qué el agua tenía esa textura, Newton, por qué la manzana se cae. Esos mismos cuestionamientos llegaron a crear respuestas que nos llevaron ahora a lo que son las ciencias, la ciencia, la ciencia médica, realmente soy ignorante del tema, pero sé que hay diferentes tipos de ciencias. Ahorita quien esté viendo este video seguro me va a querer escupir, pero bueno. A mí me parece curioso el hecho de que una de las ciencias, que es la psicología, y es la que se encarga de estudiar el comportamiento humano y las emociones, sea una ciencia bastante joven, sea bastante reciente. Lo que quiere decir que el hecho, la importancia que se le da al psiquis, ha sido hasta no hace reciente 200 años, al menos un estudio ya un poco más profundizado, en especial en la época de Freud. Entonces, me parece que es muy tonto no haberle dado la importancia de vida a un aspecto tan importante de nosotros, ya que es gracias a este aspecto nuestro que nosotros hemos podido evolucionar. Pero bueno. En aquella época, de los filósofos que llegaron a crear las ciencias futuras, las ciencias muy presentes que ahora tenemos, exactamente esas personas que se consideraban filósofas, filósofos, filósofos, eran las mismas personas que se podría decir que no hacían nada, ya que lo único que hacían era pensar, pensar, divagar, questionarse. Mi perro. Actualmente cualquier persona podría ser un filósofo, podría preguntarse. Todo el mundo tiene la habilidad de poder hacerlo, porque todo el mundo como ser humano tenemos la habilidad de poder cuestionarnos, de poder tener nuestras propias preguntas y analizar nuestras propias situaciones. Ya depende de cada uno si uno desea desarrollar esa habilidad y sacarle su máximo potencial. Lastimosamente, y tomando de ejemplo en el país en el que yo me encuentro, que es Perú, muchas personas socialmente crecen bajo la ideología de que el trabajo es la meta máxima para cada persona. que quiere decir que una vez que llegas hasta ese punto donde consigues producir, ya sea a través de un trabajo mediocre o ya sea alto, ya tu finalidad como ser humano termina y ahí acaba. Lo cual es completamente erróneo, porque nosotros como seres humanos, al tener la capacidad y las habilidades que ya mencioné en un principio, nosotros podemos evolucionar mucho más, poder ser mucho más inteligentes, adquirir más conocimientos, ser más ricos en esos aspectos. Nuestro equivalente no es el mismo al que de una hormiga trabajadora. Nosotros valemos mucho más. Y no está un poco el hecho de que yo sobrevalore al ser humano, porque en parte también considero que al ser humano se le ha dado mucho valor innecesario. Pero nosotros podemos evolucionar al mismo tiempo, salir de la ignorancia en la que nosotros nos encontramos. ¿Y por qué mencioné el tema del país en el que yo me encuentro? Porque esta ideología de que el trabajo es la meta máxima de tu propia vida, el producir es tu meta máxima, es una ideología que se comparte mucho en los sectores pobres. En mi caso, en el sector de la sierra, tienen mucha esa ideología de que mientras tú trabajas y te ganas el pan, tu propósito de vida ahí se acabó. Eso yo lo sé porque tengo familiares que son de la sierra. Entonces, y esto es un gran problema porque debido a que mientras más sea ignorante el pueblo, mientras más sea ignorante la gente, es más fácil de manipular. Y eso se puede escuchar todos los días en el aspecto de la televisión. Muchos mencionan que la televisión indirectamente se encarga de mantener a la población ignorante. Y mientras más ignorante, es más fácil de manipular y de manejar. Cuando un pueblo es menos ignorante y se da cuenta y se analiza y cuestiona su propia situación y su propia realidad en la cual se encuentra, tiene más facilidad de poder crearse preguntas y sobre todo encontrarse respuestas, encontrar soluciones a sus propios problemas y de esa manera poder sobresalir. En este caso, poder quejarse, poder reclamar, no ser conformistas, sino conformarse con lo poco que tienen, porque también ya tiene mucho que ver el aspecto de la baja autoestima que pueda tener el pueblo y la forma en como el mismo pueblo se acostumbra ya a su estilo de vida paupérrima. Nuestra propia sociedad, así como he dicho que nos puede manipular, nuestra propia sociedad también nos limita, nos crea nuestras propias limitaciones y nuestras propias enfermedades, se podría decir. Porque si tú no encajas en la normalidad, en lo que se considera relativamente sano, te transformas en un ser desadaptado, en un ser enfermo internamente. Y eso es un gran error, ya de que la sociedad de alguna manera también trata de tapar con un dedo tantas cosas que el ser humano podría desarrollarse, pero la misma sociedad lo limita. Le crea sus propias barreras para que no se desarrolle todo su potencial. Y eso, y ese aspecto hay que evitar, porque debido a que a lo largo que pasan los años, las personas de esta actualidad no son las mismas y no tienen las mismas ideologías y las mismas formas de pensar y los mismos estilos de vida que las personas de hace 30, 40 años. Entonces, debido a la evolución del propio ser humano, la sociedad tiene que cambiar sus normas, tiene que cambiar sus parámetros y sus patrones de lo que considera normal, para que esta nueva población se pueda acoplar de una manera mucho más sana. Si se sigue sancionando ciertos aspectos que se sancionaban en la antigüedad, los seres humanos van a seguir creciendo bajo una ideología que los va a enfermar. Y es ahí, por eso mismo digo, la sociedad nos enferma, nos crea nuestras propias limitaciones para que nosotros nos podamos desarrollar. ¿Y en qué momento la sociedad va a poder hacer eso? Cuando la misma gente sea ignorante, si la gente no se cuestiona, si no se analiza, si no dice por qué me dejo llevar por tal cosa, por qué tengo que actuar de determinada manera, por qué tengo que pensar como los demás, por qué tengo que vestir, pensar, sentir. Si el mismo, en pocas palabras, si el mismo pueblo, si las mismas personas no se despiertan de lo que la sociedad trata de tapar en los propios ojos, nunca se va a dar cuenta de lo tan manipulado que están siendo en los diferentes aspectos de cada vida. Hay diferentes frases, si no amas, eres infeliz, si no te aman, eres infeliz, si no tienes familia, eres infeliz, si no tienes mamá, eres infeliz, si eres adoptado, pobre de ti. Entonces, hay diferentes situaciones en las cuales la sociedad no puede generalizar y decir, en un ejemplo de la familia, la mamá es lo más importante. ¿Y qué hay de los niños y niñas que no tienen mamás? ¿Se tienen que sentir desgraciados? ¿Se tienen que sentir infelices? ¿Qué hay de las personas que no tienen pareja actualmente, una pareja sentimental? ¿Tienen que ser infelices? ¿Y aún más, el amor externo realmente es necesario? ¿Realmente es una fuente esencial para la felicidad del ser humano? Hay muchos cuestionamientos que te pueden abrir a un panorama de varias respuestas, si es que uno lo llega a hacer. Y eso te va a abrir y te va a sacar de muchos malestares que esta misma sociedad te va a estar formando. Para poder llegar a ese punto, muchas personas, hay personas que consideran que las instituciones educativas no son tan necesarias para el desarrollo humano en el aspecto laboral. Y eso es cierto. ¿Por qué? Porque lamentablemente hasta las instituciones educativas están manipuladas bajo esos conceptos de la propia sociedad. Entonces, ¿qué quiere decirte? Que si tú entras a un colegio o a una universidad, vas a seguir siendo contaminado con los mensajes tergiversados que la sociedad te manda. Y qué pena que suceda en una institución educativa, ya de que supuestamente esa es la misma institución la que te debe de liberar y te debe de sacar y alejarte de todo esto. Lo único que hace sería reforzar la ignorancia y la hipocresía que hay entre las personas. Hipocresía porque hay muchas cosas que se dicen y que no, que se hacen y que se dicen que lo contrario. Yo considero de que parte de la gran evolución que puede haber en una sociedad es el hecho de que es la educación. Ahora, si supuestamente las mismas instituciones educativas indirectamente influyen a que se mantenga esta ignorancia social, uno puede investigar por su propia cuenta, uno puede investigar, averiguar, como digo, cuestionarse, analizar, preguntarse y poder salir de esa manipulación forzada que nos tiene la sociedad. Y esto es mucho más importante en los padres, porque los padres son los que al tener a sus hijos pueden influenciar una educación completamente nueva, pueden inducir a sus hijos a tener una ideología completamente diferente. Nosotros, los adultos, los que estamos en un rango de 20 años, 25 años para adelante, ya estamos contaminados con estas ideologías y tradiciones y patrones culturales que la sociedad ya nos ha implementado. Es difícil y es bien fastidioso y jodido tratar de salir y de tratar de acoplar y de formar una nueva ideología. Es muy difícil, pero no es imposible. Personalmente yo lo estoy tratando y sé que me cuesta bastante. Sé que me cuesta salir de esos prejuicios, salir de pensamientos coloquiales, de sensaciones coloquiales, de que si pasa determinada situación tienes que sentirte mal, si pasa determinada situación tienes que sentirte bien, si tienes eso tienes que sentirte bien y si no lo tienes tienes que ser la persona más infeliz del mundo. Hay muchas formas en cómo la sociedad nos está manipulando y esta misma sociedad tiene que despertar. Tienes que darse cuenta de cómo está siendo manejada. Ahora, regresando al tema de los padres con sus hijos. Es bueno porque la frase es bastante trillada. Que los hijos van a formar una nueva sociedad, son el futuro del país, etcétera, etcétera. Y aunque es trillado, es la realidad. Y depende mucho del tipo de educación que se les inculque en ellos para más o menos tener una idea generalizada de lo que la sociedad va a hacer en un futuro. Porque si se trata de romper esos esquemas tradicionales que se han llevado por tantos años y se trata de crear una nueva sociedad a través de los hijos, estoy muy seguro de que el futuro para nosotros, para nuestra vejez, va a ser mucho mejor. Porque los adultos, que ahora son niños, van a estar construyendo un futuro y un presente que nos va a favorecer en diferentes aspectos. Cuando mencioné el tema de las instituciones educativas, me referí al hecho de que las instituciones educativas refuerzan esas ideologías ignorantes. ¿Por qué? Porque al menos en mi caso, solo puedo hablar de mi caso, no puedo hablar de, yo no, ni que me multiplicara en varias personas y fuera a diferentes universidades. Solo sé lo que sucede en mi universidad. Y yo veo que hasta por parte de los profesores hay ciertos pensamientos coloquiales que se refuerzan, que siguen latentes. Y en mi caso, que estudio psicología, se me es un poco lamentable el ver a alumnos ya en ciclos, niveles avanzados de la carrera, que piensen igual que el resto, que piensen igual que una persona que no ha tenido ni siquiera una mínima instrucción educativa. Y no me refiero tanto al conocimiento, sino me refiero a la capacidad de reflexión. Las personas que estudian psicología tienen que tener una gran habilidad de sensibilidad para poder darse cuenta de estos aspectos de los que yo estoy mencionando. Y es triste para mí ver personas que ya van a terminar la carrera y no desarrollan esa hermosa habilidad del poder cuestionarse, de analizar, de ser analítico, de pensar, de descubrir respuestas ante las preguntas que uno mismo se puede producir tan solo por el hecho de la observación. Ahora, un paréntesis, yo tampoco me considero el mejor psicólogo ni el mejor alumno de esta universidad. Mis notas lo demuestran. Ahora, también no quiere decir que las notas demuestran realmente que uno sepa o uno sepa. Pero solamente digo que yo no soy el mejor alumno tampoco. Hay ciertas aspectos en las que yo no me he desarrollado muy bien. Pero sí soy consciente de esta habilidad que sé que tengo y estoy tratando de sacarle provecho. Porque recién lo estoy haciendo de una manera correcta hace menos de un año aproximadamente. Yo suele tener esa ideología estúpida de que el pensar y normalizar las situaciones y las emociones era un proceso que sí o sí te llevaba a un final negativo. Que si me ponía a pensar de por qué me sentí mal aquella vez me iba a volver a poner triste. Como rascar esa herida, ¿no? Rascar, 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 rascar esa herida que aún no se ha cerrado. Porque el tiempo supuestamente lo cura todo. Otro pensamiento popular. El proceso del análisis, el proceso del cuestionamiento es algo muy hermoso si se sabe usar de la manera correcta. Y yo estoy tratando de hacerlo. Yo quiero que las personas que lleguen a ver este video, que por favor, sepan que el poder pensar, el poder analizar, el poder cuestionarse es una habilidad que tienen que hacerlo sí o sí. Porque si actualmente, por ejemplo, están pasando por una situación dolorosa, una situación que los está afectando mucho, es este mismo proceso el que los va a sacar de esa situación. Las cosas no se curan ni desaparecen simplemente por ignorarlas. Simplemente por no pensarlas o dejarlas pasar. No. No. Simplemente no. Además, una pequeña observación respecto a eso es que personalmente considero que es muy triste el hecho de que el ser humano, al ser el único que tiene esta habilidad, lo usa de la peor manera. No todos, pero una gran mayoría. Este dice ser el único animal pensante y que usa esta habilidad para su propio mal. Si lo vas a hacer, si vas a tratar de desarrollar esta capacidad que tienes, hazlo con la finalidad de avanzar. Tanto como persona, como a nivel cognitivo. Infórmate. La persona vale más por su conocimiento que por otra cosa. Y no solamente se quedan con las preguntas. Se van a cuestionar el porqué de las cosas. ¿Por qué siento esto? ¿Por qué pensé aquello en aquel momento? ¿Por qué actúe de esta manera? ¿Por qué me comporto de esta manera? ¿Por qué en toda situación me desenvuelvo de tal manera? No solamente quédense con esas preguntas. Encuéntrenle las respuestas. Ya cada uno sabrá de qué manera lo puede hacer. A mí me tomó un poco de tiempo saber cómo encontrar las respuestas a mis propias preguntas que yo me creaba. Pero es bonito cuando encuentras esas respuestas y poco a poco ya uno te vas entendiendo a ti mismo. Y vas entendiendo también tu propio medio. Vas entendiendo el comportamiento de las personas que te rodean. Vas entendiendo... De alguna manera también eso te lleva a ponerte en el lugar de las otras personas. De poder saber por qué, a partir de qué... Por cuáles razones dieron origen a que tal persona determinada se comporte de cierta manera. Y de esa manera también poder ser más tolerantes, poder aceptar, poder no ser tan críticos, tan prejuiciosos. Considero que he tocado la mayoría de temas que necesitaba tocar. En el video anterior, mis ideas estaban muy dispersas. No se me entendía mucho. Espero que en este caso sea todo lo contrario. También he tratado de mantener una compostura un poco más tranquila, más serena. Para que también me paso a poder analizar bien mis palabras antes de expresarlas. No soy perfecta, sé que me habré equivocado en varios puntos. Pero me interesa mucho el hecho de poder expresar y compartir el conocimiento que yo considero tener y que creo que es decente. No soy un sabio. Pero considero tener un conocimiento para poder compartirlo. Y por qué no debatir con otra persona y enriquecerme más. Estoy pensando y estoy planeando en hablar sobre otros temas en videos futuros. Y bueno, muchas gracias y espero que haya sido informativo. Y nada más.